Oh Cati Cati Siendo junto a ti momentos de ansiedad Oh Cati Cati sueño una vez más Pensando que otra vez te pueda enamorar Con delicadeza yo te he de confesar Mis celos por tu amor que siento sin cesar Lejos soy de ti, pienso ya en volver Más antes de partir tú tienes que saber Que en mi corazón Cati Como tú no habrá ya nadie más Tu nombre no podré jamás borrarlo ya de mí Más antes de partir tú tienes que saber Lejos soy de ti, pienso ya en volver Más antes de partir tú tienes que saber Que en mi corazón Cati Como tú no habrá ya nadie más Tu nombre no podré jamás borrarlo ya de mí